Cuando llegué a la granja del amo descubrí un mundo completamente nuevo para mí. Allí todos parecían saber cuál era su lugar. El amo, su mujer, los perros pastores, las ovejas y todos los demás animales. Bueno, casi todos. Tenemos que hacer algo con ese pato. Ahora solo tengo que averiguar dónde encajo yo. ¡Quiero a mi mamá! ¡Y lo santo! ¿Quién eres tú? ¡Veis! Vaya, vaya. El cerdito está un poco deprimido. Dormirá con tus ojos. ¡Pero mamá, se hará piscina a cama! ¿Quién eres tú? ¿Y tú? Un cerdo. ¿Quién eres tú? Soy una oveja. Una oveja. Esta es la historia de un alma valiente. Hola, señor. ¡Legre bien! Intenta encontrar su destino. ¿Puedo ayudar hoy con las ovejas? Cerdo, reúnelas. Tienes que dominarlas. ¿Dobligarlas a tu voluntad? ¡Wow! Sabe que su camino no va a ser fácil. Tú no sé si te das cuenta de que se están riendo de ti los otros animales. Y no es un pato que cree que es un gallo, es un cerdo que cree que es un perro. Debería aceptar lo que es y sentirse orgulloso. Pero ahora está decidido... Esas uvejas son un señores. ¡Oh, no! ¡No lo son! ...a ocuparse del trabajo. Lo que tiene que hacer un cerdito simpático es pedir... ...a su manera. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Es un placer, eres un cerdito simpático. Universal Pictures presenta la historia de Babe. Por eso es inteligente, sofisticada y perpicaz. ¿Quién yo? El cerdo con mucha labia. ¡La, la, la! Nervios de acero. ¡Largo de aquí! ¡No, no! ¡Gamberros! Y un corazón... ¿Puedo llamarte mamá? ...de oro. ¡Ay, oro! Babe, el cerdito valiente. I'm gonna say me alone. You've got a feeling in my heart. You've got a feel, you've got a feel, you've got a feel, you've got a feel.